Yo tenía mis cascadores Yo tenía mis cascadores Yo tenía mis cascadores Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mis cascadores Y como era de Oropel Y como era de Oropel Y como era de Oropel Se lo di a mi prendamada Ahora que juegue con él Allá por las madrugadas Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumando Resumba y va resumando Y que se ve en la arena Bonito tu cascabel Bonito tu cascabel Bonito tu cascabel Pídame a quien te lo dio Pídame a quien te lo dio Bonito tu cascabel A mí no me lo dio nadie A mí no me lo dio nadie A mí no me lo dio nadie Vivero me contó El que quiera cascabel Que lo cobre como yo Bonito tu cascabel Y que se ve en la arena De lo que salió Y que se ve en la arena No me lo dio nadie Soy un rechazo ¡Vamos! Música Hay más para pues a elina, mujer de Don Simón Yniejsze el tabale de cartes de trenón Han para pues alina, mujer de Don Simón Quien hơn los tabales de cartes de trenón Hola, Hola, Ciudad y Nicolás Los muchachos que tú quieres y sketch de nppt Hola, Hola, Ciudad y Nicolás Los muchachos que tú quieres y sketch de n Nikki Si quieres y sitä me dirá Vaya bonita baila la mujer de Nicolás 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 Gracias por ver el video.